Seguimos adelante con las respectivas obras del Hospitalito de las Ferias. Ya nuestro alcalde está en toda la culminación de la fase 2 del proyecto. Estamos ya obteniendo unas aprobaciones del Departamento Nacional de Planeación, específicamente del Sistema General de Regalías, y también ya hemos hecho adelantamientos ante la Dirección Territorial con el fin de hacer la actualización y el ajuste del Plan Bienal y con ello pasar a la etapa de ejecución de esta fase 2, al igual que nuestro alcalde César Alzate también ha trabajado fuertemente en el proyecto de dotación del Hospitalito de las Ferias y de la ADC Salud Dorada. Seguimos con el proyecto de Vigías por la Vida. Ya el mismo tuvo aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación. Se están haciendo unos ajustes en la metodología general ajustada y procederemos también en los próximos días a dar continuidad a este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!